Pero creo que a nivel local hay que destacarlo y eso también tiene que ver con una fuerza policial que reconoce también el compromiso de la comunidad o del poder público local en el trabajo conjunto y llegado el momento tiene que elegir, digamos, ponerse de lado y seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos sancarlinos. Creo que eso también forma parte de la solución. En la gran ciudad no le importa nada a nadie, entonces pasa cualquier cosa. Con una comunidad pequeña hay que seguir valorando estas cuestiones. No vamos a desconocer el problema policial en remuneraciones, en equipamiento, eso se viene hablando hace muchísimo tiempo, cuáles son las causas de estos conflictos que deben ser múltiples, no solamente un reclamo de cuestión salarial. Bueno, eso ha impactado y ha eclosionado en un momento histórico como es diciembre a partir de un mal manejo, que en mi opinión lo que ha sido la provincia de Córdoba y que dio pie para que se reprodujera en otros lugares. Quiero hablar de esto, Intendente. Evidentemente hay una paranoia, aquí la policía trabajó con normalidad, se propagó toda esta situación de miedo que no benefició absolutamente a nadie. Esto está muy claro. Quiero preguntar a usted como hombre político, digo, ¿qué alternativa le quedaba a los gobernadores de esta situación? No hablamos del gobernador de la Sota, que evidentemente ha manejado pésimamente la situación. Digo, ¿qué alternativa le quedaba a Bonfati, al Peró, al gobierno de Tucumán, al gobierno de Chaco? Cuando hay una masa policial que se revela con un reclamo que es justo, pero no es la forma, no es el modo. Digo, la provincia de Santa Fe va a pagar 8.100 pesos de mínimo a cualquier policía sin antigüedad. Es decir, que cualquier policía va a cobrar seguramente más de 10.000 pesos. Lo que va a generar que los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, ATU, PCN, AMS, FES, Municipales de la FESTRAN, en febrero discutan por lo menos el 28-30%, por lo menos. Digo, ¿cómo le explica a usted a la gente esta situación? ¿Cómo le puede explicar al funcionario común diciéndole la provincia primero? ¿Está en condiciones de pagar eso? Sí, eso es una decisión que toma la provincia y que realmente, nosotros a nivel local no podemos saber los números provinciales. Pero más o menos usted tiene legisladores que conoce. La verdad que le va a ser muy difícil. Le va a ser muy difícil. ¿Y qué alternativa le quedan a los gobernantes ante esta situación de presión? ¿Qué tenían que hacer? Sí, yo creo que en algunos lugares son situaciones donde lo salarial o el retraso salarial se suma a otras cuestiones. Yo creo que no hay que ignorarlo de Córdoba como detonante. Si bien las causas estaban presentes, estaban presentes en Santa Fe, estaban presentes en Tucumán, que son los pocos más, estaban presentes en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, creo que la actitud de Córdoba es como que invitó a que la cuestión se haga cerrando los posibles canales de diálogo que tenía cada gobernador. Vamos por derecho, como lo decíamos, la fuerza policial es una fuerza vertical, de estructura vertical en el mando, en una cadena de mandos, que eso asegura que la misma actúe en consonancia con lo que decide el Poder Político, que es el gobernador o el ministro de Justicia. Cuando se cortan esas cadenas de mando, surgen todos estos problemas. No tiene agremiación, por la misma naturaleza del trabajo, de la función pública o del servicio, no tiene agremiación. Entonces hace difícil canalizar determinados tipos de reclamos y se canalicen directamente ante la conducción técnica o la jefatura técnica o ante el Poder Político o el ministro. Cuando se tienen esos canales de diálogo, se hace difícil. Se le agrega esta situación que ha venido, que le pasó primero a Córdoba con el descabezamiento de las cúpulas militares por complicidad con el narcotráfico, los policiales con el narcotráfico, el ministro de Seguridad, la ministra de Seguridad de Córdoba, los jefes policiales, situaciones similares pasan a la provincia de Centrafentos. Todo esto genera un caldo de cultivo para estas cuestiones. Lo de Córdoba fue una invitación, porque yo creo que de la SOTA manejó pésimamente el conflicto. Pero ¿tienen alternativa los otros gobernantes de negociar? ¿Hay margen de negociación en esto? ¿Con una sociedad crispada, con miedo? Sí, están los que de los malestares sociales y de los conflictos hacen su juego, y el Estado que tiene el monopolio legítimo de la fuerza pública ve que ese ejercicio de la fuerza pública está desplazado, porque en ese momento no lo tiene más. O tienen que acudir o al auxilio nacional con las fuerzas de seguridad nacionales, que es gendarmería o que es prefectura, que de ninguna manera pueden repasar a la policía, hasta por atribuciones constitucionales, y por número de efectivos. O sea, no podemos pretender que el gendarmería reemplace a todos los efectivos policiales de todas las provincias. O sea, son cuestiones que se vienen explotando y se viene viendo la dificultad de eso, ¿no? Pero bueno, todo se invitó. La verdad que yo vuelvo a lo decoro, o sea, el gobernador de la SOTA mandando un Twitter, quejándose o reclamando ayuda de gendarmería a través de un Twitter cuando hay todos canales formales, estaba preparando toda esta cuestión, además de que estaba en Panamá, ¿no? Y vuelve después, dejó la invitación para que todos se sumen y no vamos a desconocer que hay sectores que esto lo van a fomentar, ¿no?